Carlos Chávez, expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, es muy crítica. Su hermano indicó que la semana pasada fue intervenido quirúrgicamente porque el tumor se infiltró en la vejiga y el recto. Además que ya recibió su segunda quimioterapia en la clínica privada. El viernes tenía que empezar la segunda sección de quimioterapia, pero el jueves en la tarde él empezó a orinar sangre, lo que hizo suspender la quimioterapia. Lo llevaron a quirófano el viernes en la mañana para entrar por la uretra y ver cuál era el motivo del sangrado y se toparon con la mala noticia de que el tumor maligno ya había invadido la vejiga y el recto. De ahí venía el sangrado tan fuerte que se vio obligado el urólogo a tener que estirpar esa parte del tumor que estaba prácticamente tapando el ducto y no dejaba que funcione normalmente el riñón izquierdo. Eso atrasó la quimioterapia, que tampoco es bueno que se atrase porque puede haber un retroceso. Tuvo que atrasarse la quimioterapia por dos días. La familia pide de manera desesperada que la justicia le dé el desarraigo para que sea trasladado a Chile donde le realizarán el estudio médico y luego de ocho días volvería al país para seguir con su tratamiento. Se supone que esta semana se va a subsanar toda la documentación que ellos han solicitado y espero que en el curso de la próxima semana ya esté Carlos desarraigado y con autorización para poder viajar. En realidad ya se han hecho nuevas reservas. Carlos ya no se pudo en Brasil, se ha conseguido el PET scan en Chile. Recordemos que Chávez está detenido en Palmazola desde el 2015 y hace un mes fue traído a la clínica privada de emergencia tras fuertes dolores en la ingle.